Eres todo con tu anhelo y vives en mis sueños como tu inspiración Eres luz que brilla en mí, viento que viene del mar Un día de abril llegaste a mí y me olvidé de mis penas Y presentí que habría calor por siempre en nuestras mañanas Yo lo sentí al refugiarme en el calor de tus brazos Y comprendí que entre nosotros iba a nacer este amor Eres todo con tu anhelo y vives en mis sueños como tu inspiración Eres luz que brilla en mí, viento que viene del mar Eres como la armonía de una melodía que por siempre escuchar No se ve ni una nube gris cuando tú estás junto a mí Es tu mirar reflejo fiel del sol en cada mañana El desplandor de un sentimiento que ocultar no se puede Buen día mi bien, me dices cuando amanezco a tu lado Palabras que son como música para nuestro amor You're my only fascinación, my sweet inspiration Everything that comes with me You're the dawn that rises on me My summer breeze from the sea You're my only fascinación, my sweet inspiration Your tender harmony If it rains, it will see I give Only because you are me Tu sei tutto nel mio mundo Luce en mi ogni giorno Luce e vento tu sarai Sole che risplende per mai Vento que arriva dal mar Tu sei como la armonía Tu una armonía E ogni notte il sole va Siempre el luz y el cielo será, aunque cuando lloderá.